En un esfuerzo conjunto entre empresarios del Valle y la administración departamental, Buenaventura se prepara para dar un gran paso en su desarrollo turístico y económico. La conexión área entre Cali y Juanchaco, que pronto será una realidad, convertirá a la ciudad-puerto en un destino clave para el país. A partir del 15 de julio poder tener vuelos charter, a partir de unas 20 personas y dos frecuencias a la semana, que conecten a Cali con Juanchaco y poder impulsar lo que va a ser el inicio de la temporada de ballenas. Lo único que nos faltaba para completar esta conectividad era esta conectividad aérea, que por supuesto ya todos los empresarios a nivel nacional de turismo van a comenzar a utilizar para llegar a Bahía Mar, a Galpacífico del Valle del Cauca, vía aérea. Además, se está remodelando el muelle turístico para recibir embarcaciones y exhibir muestras comerciales que resalten el talento local del departamento. Esta iniciativa busca atraer visitantes y promover la actividad económica en la región. Queremos hacer, por ejemplo, una cosa turística allí con un barco de la Armada que ya no está en uso. Lo vamos a reparar, a restaurar y queremos hacer allí un restaurante. Queremos que los jóvenes en la plataforma hagan actividades culturales, o sea, una cosa que sea más de actividad de la gente de Buenaventura y del turismo. Otro atractivo importante será la instalación de un acuario en la zona central de Buenaventura. Este proyecto no solo ofrecerá entretenimiento y esparcimiento, sino que también contribuirá al desarrollo integral del municipio, incentivando la seguridad, el empleo y la educación. ¡Gracias!